¿Qué es la Igualdad de Género? Y esta agenda tiene como carácter muy innovador, es que considero un objetivo específico de Igualdad de Género, donde se apunta a las desigualdades más profundas y la discriminación más profunda que afectan principalmente a las mujeres, pero también se consideró de manera transversal, porque entendemos que no es posible avanzar, por ejemplo, en salud para todos o en educación o avanzar en trabajo de céntesis, que no consideramos que hay desigualdades que son estructurales, que están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, que se transforman en discriminación y que eso va en detrimento de la mitad de la población, no de una minoría, sino que de la mayoría de la población, más de la mitad somos las mujeres, y por lo tanto esa es parte central. Entonces vemos que para poder avanzar hacia el desarrollo, que es parte de los objetivos y del mandato central del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, necesitamos asegurar que estamos avanzando al mismo tiempo hacia la igualdad de género y que es la única forma en que no dejemos a nadie atrás. Hay múltiples dificultades. La transversalización de la igualdad de género es algo que se empezó a impulsar en Chile y en las políticas públicas, yo diría que a mediados de los 90, si bien no se le llamaba todavía transversalización, pero sí, ya había esfuerzos por poder avanzar de manera más sustantiva y que la igualdad de género fuera parte central de las políticas y no solo realizar programas específicos, que era lo que tuvimos los primeros años, o no solo avanzar en normas que también fue o de parte importante la estrategia que se desarrolló. Pero yo diría que las tres principales dificultades son, uno, que hay una falta de comprensión del enfoque. Hay una falta de comprensión de qué se entiende por género, por enfoque de género y por igualdad de género, y por lo tanto lo que se ha hecho es simplificarlo. Entonces se entiende o solo como mujeres, entonces como que esto es algo que afecta a las mujeres y que tenemos que trabajar con las mujeres, sin entender que acá hay una base cultural, estructural, relaciones de poder, jerarquía, que están profundamente arraigadas en la sociedad y que eso es lo que tenemos que cambiar para avanzar hacia la igualdad de género, y sin entender y sin lograr dimensionar cuáles son entonces los objetivos a los que tenemos que llegar. Y como planteaba, se ha hecho una visión mucho más simple, entonces en algún momento se entendía cómo tener que desagregar por sexo, después se empezó a entender cómo que es importante tener mujeres, entonces aseguremos la presencia de mujeres, aseguramos que en los proyectos, que en las políticas se beneficie a cierto grupo de mujeres, pero sin entender de fondo cuál es este problema más profundo que tenemos que cambiar, cuál es el cambio cultural que tenemos que hacer, y cuáles son los cambios que se dan en todo tipo de políticas, no solo en las políticas sociales, o no solo en aquellas problemáticas que más claramente afectan a las mujeres, sino también en las políticas de desarrollo urbano, en las políticas de transporte, entonces ahí haría un problema de falta de comprensión del enfoque. Otra dificultad se ha relacionado con el desconocimiento de cómo hacer. Una cosa es que esté en el discurso y que todos digamos que transversalizar es algo muy importante, ya nos comprometemos, estamos con la igualdad entre hombres y mujeres, pero ha habido una escasez de herramientas o de conocimientos de cómo hacer. Yo siempre digo otra cosa es con guitarra y es muy fácil plantearlo desde un escritorio, decir que esto es lo que hay que hacer, pero otra cosa es cuando uno está trabajando en el gobierno, en una institución pública o en una institución privada que se dedica a temas públicos, o en un gobierno local o en un gobierno regional, y tenemos que verlo en políticas que son concretas, en áreas que son mucho más tangibles y tenemos que bajar estas ideas tan generales a la acción. Y ahí es donde ha habido bastante escasez de herramientas, escasez de instrumentos más concretos. Lo que cruza todo el proceso es pensar en la planificación con enfoque de género y sobre eso ha faltado capacidades. Con los temas de género suele pasar que se cree que todo es bastante soft, bastante cómodo de la guata. O sea, yo creo, yo pienso y basta con que haya mujeres y seguramente es que si le encargamos esto a una mujer ya va a estar resuelto. Pero acá hay muchos años de conocimiento, de experiencia, de aprendizaje, de desarrollo instrumental que no se ha ocupado para poder avanzar en este sentido. Entonces, ese sí otro desafío, otra dificultad importante que es un desafío hoy día de recoger toda esta experiencia porque sí hay mucha experiencia y poder llevar eso a la práctica. Y una tercera dificultad que yo diría, hay otras, pero como de las más centrales, tiene que ver con la resistencia. Hay mucha resistencia a la igualdad de género. Hay una resistencia que es mucho más de creencias, ¿no? De negarse a ello de manera solo por escuchar el nombre. Son resistencias, algunas son explícitas, por eso son las menos, pero hay mucha resistencia implícita. Entonces, personas que dicen que están con estos temas, pero ponen el pero, ¿no? Yo creo que esto es importante, pero, yo creo que la violencia contra las mujeres es grave, pero, y vamos poniendo pero porque en realidad lo que nos pasa es que no hay un convencimiento profundo, tampoco, como te decía, hay una comprensión de cuál es el problema. Y además porque avanzar en igualdad de género a través de las políticas públicas es distinto a lo que pasa con otras temáticas, en que uno puede separarlo un poco de su vida cotidiana. Acá la única forma de avanzar es cuestionándose también qué es lo que hacemos nosotros y nosotras cotidianamente, es cómo vivimos. Uno no puede pensar que alguien va a transversalizar la igualdad de género sin que haya tenido primero un cuestionamiento de su propia, qué hacer, de su propia mirada respecto a las políticas públicas en las que quiere intervenir, pero también respecto a cómo vive la vida, cómo me relaciono con otros y con otras, a cuáles son mis creencias, o sea, de qué manera yo estoy también promoviendo esta igualdad en todos los espacios en los que yo me muevo. Yo siempre digo que cuando uno empieza a mirar la vida con este enfoque, con estos lentes de género, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que uno empiece y que ya mire que, no sé, desde que uno ve un aviso en la televisión, desde que uno escucha una conversación y va pensando y va leyendo todo esto con estos códigos, entonces hay también una resistencia que tiene que ver con sentirse cuestionado. Hay personas que en lugar de tomar esto, abrazarlo y decir, bueno, yo voy a cambiar, el cambio es muy difícil, hay quienes se sienten atacados y atacadas y consideran que este cuestionamiento a la forma tradicional de hacer las cosas es un cuestionamiento a la persona más que a este sistema de creencias que es estructural y que es lo que nosotros planteamos y promovemos que es algo que se puede cambiar y que de hecho es lo que ha ocurrido en los últimos años. Mira, uno siempre puede mirar el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo hay días que miro el vaso lleno y hay días que miro el vaso vacío. Yo empecé a trabajar en los temas de igualdad de género en el año 94 y si miro desde entonces hasta ahora yo creo que los avances han sido enormes. Por de pronto los avances legislativos, yo egresé de la universidad ese año, mi primer trabajo fue en estos temas y siempre he trabajado en estos, y eran tiempos en que en realidad la legislación era muy castigadora de las mujeres, era una legislación muy centrada en el hombre como sujeto unitario que avanzaba muy poco hacia la igualdad, donde había elementos muy cuestionadores de todo lo que tiene que ver con las relaciones, de todo lo que tiene que ver con las mujeres, el empoderamiento de las mujeres. Yo creo que en eso había avances muy importantes, sobre todo durante toda la década de los 90 hasta los 2000. Luego ha habido avances también en compresión de problemas, en posicionar problemas en el ámbito público y que hoy día a todos les parece como que es algo que ya está, pero que en realidad en 30 años uno puede pensar es mucho tiempo, pero cuando uno mira la historia no es tanto tiempo y hay cosas, por ejemplo la violencia contra las mujeres era algo totalmente aceptado, era algo normalizado, había una cantidad de dichos y de referencias y en realidad para todo el mundo era algo como bastante normal que una mujer sufriera violencia y yo creo que por ejemplo frente a esas temáticas ha habido cambios importantes. No digo que sean suficientes todavía, hay ámbitos que aunque hay un discurso mucho más favorable todavía hay creencias y volvemos a los temas más culturales, muy arraigados, pero ha habido muchos cambios en ese ámbito. Más recientemente yo diría que en estos últimos años, estos últimos 5, 7 años, ha habido un salto bastante más acelerado de los cambios. Primero un salto discursivo muy fuerte, yo creo que hay una apropiación mucho más fuerte por sectores más amplios de la sociedad, un acuerdo de sectores más amplios de la sociedad con la igualdad de género. Nosotros en el PNUD lo hemos visto mucho en encuestas que hacemos cuando preguntamos temas referidos, por ejemplo, a la participación política de las mujeres o al empoderamiento de las mujeres, a las capacidades de las mujeres y vemos que ahí hay un cambio culturalmente respecto a cómo la sociedad percibe cuáles son los roles de hombres y mujeres, cuáles son las capacidades, cuáles son los derechos de hombres y mujeres. Ha habido un salto importante. También ha habido una visibilización del movimiento feminista, cosa que antes no sucedía. Hemos visto manifestaciones muy masivas, pero muy, muy masivas, en momentos que son muy marcadores para los derechos de las mujeres, como son el 25 de noviembre o el 8 de marzo. O sea, yo recuerdo que hasta los 2.000 en las marchas de conmemoración de estos días tú podías ver, no sé, 300 personas, 1.000 personas, pero eran marchas muy menores. Y hoy día hemos visto más de un millón de personas en la calle, no solo mujeres, aunque mayoritariamente mujeres. Y eso da cuenta de un espacio, de un apoyo societal muy, muy fuerte. Pero también ha habido avances en temas que no nos esperábamos. Por ejemplo, la discusión sobre paridad y el tener un órgano que va a discutir la nueva constitución que sea paritario. O sea, nosotros fuimos de los últimos países en América Latina en tener cuotas. El primero fue en Argentina en el año 91, y nosotros tuvimos cuotas recién en el año 2017, o sea, muchísimos años después. Y luego fue como un salto cuántico. Y hoy día tenemos el primer órgano en el mundo que va a elaborar una constitución y que está constituido paritariamente por hombres y por mujeres. Y no solo eso, la discusión de la paridad en la convención constituyente fue una discusión que casi no tuvo rechazo, que casi no tuvo oposición. Fue un tema muy bienvenido por la mayoría de quienes tuvieron que legislar para que eso sucediera. Entonces usted habla de un cambio muy grande, todo lo que costó tener cuotas, y pocos años después había un camino mucho más allanado para poder discutir la paridad. Hoy día que se discute también la paridad como principio y en distintos ámbitos de la nueva constitución, y vemos nuevamente que ahí hay un apoyo bastante transversal, si bien en ciertos sectores que todavía lo rechazan pero son menores. Y hay un apoyo y hay un acuerdo societal muy fuerte respecto a que esto es bueno para el país. Y entonces creo que eso también da cuenta de un cambio muy, muy fuerte. O sea, a quienes vimos con tanta dificultad la entrada de mujeres a puestos de poder, la entrada de mujeres a cargo de electos, y hoy día ya se da bastante como por algo que no solo lo deseable, sino que también ya debería ser lo normal, es que las mujeres y los hombres estemos representados en la misma proporción. Sin duda ya ha habido cambios como que vemos muy rápido en estos últimos años que se han celebrado mucho los cambios, lo que no significa que no persistan todavía muchísimos desafíos. Claro que los desafíos van variando, van cambiando, y van siendo también cada vez más complejos, porque ya no tenemos que lidiar solo con esta resistencia más explícita y quizás más burda, sino que cada vez más tenemos que lidiar con una resistencia más sutil y que requiere de mucho más conocimiento y muchas más herramientas para poder erradicarlas. Nosotros desde el PNUD lo que hemos visto en términos de transversalización de género y poder avanzar en que este enfoque esté transversalizado, pero también que tenga los resultados que esperamos, es que se requiere, por una parte, un liderazgo más fuerte. O sea, eso es lo primero. Antes incluso que estas unidades se requiere que haya un liderazgo y ese liderazgo tiene que venir de las más altas autoridades. Por ejemplo, nosotros acabamos de firmar un convenio de trabajo con la Municipalidad de Ñuñoa y ahí quien lidera es la alcaldesa. La alcaldesa es quien baja la línea, si se puede decir de esa manera, pero es quien dirige este trabajo transformador que queremos realizar. Y hoy día asistimos en el país a un momento muy particular donde el presidente que va a asumir en los próximos días ha planteado con fuerza, lo tiene en su programa de gobierno, que acaba de tener una agenda no solo que va por la igualdad de género, sino que lo plantea directamente como una agenda feminista. Entonces hay un liderazgo fuerte y ha mandatado a ministros y ministras a avanzar en este sentido. Dicho eso, es muy importante que luego se cuente con una arquitectura que permita avanzar en esa línea, porque esto no puede quedar como responsabilidad. Es responsabilidad de todos, pero alguien tiene que hacer que esto suceda. Y ahí es donde las unidades de género, y es que exista una unidad, un consejo, algún tipo de organismo, de organización que cuente con las capacidades, pero también con los recursos para avanzar. Y esto es muy importante porque hace muchos años que se viene hablando de asesoras de género en las instituciones públicas, o también existencia de unidades, pero que de pronto recaían en una persona, que esta no era su función principal, sino que muchas veces tenía otra función asignada y esta era una función anexa, sin recursos para desarrollar los cambios que es preciso impulsar, y por lo tanto con muy pocas posibilidades de tener efectos. Entonces sí es muy importante que existe este tipo de arquitectura institucional, pero también que existan las capacidades. Porque como decía hace un momento, esto no es algo que se aprenda espontáneamente, no es así como que yo me levanto y digo, ah, ya yo sé de igualdad de género y sé lo que hay que hacer. Hay que estudiar, hay que leer, hay que escuchar. Yo no digo que las capacidades se desarrollan solo en un curso, en un diplomado, en una maestría. Las capacidades también se desarrollan tratando de resolver problemas complejos en conjunto con otras personas, discutiendo, mirando otras experiencias, no trabajando en conjunto, pero hay que desarrollar esas capacidades para poder avanzar. Pero sin duda algo muy importante también en las instituciones es que aun cuando exista este tipo de unidades, se entienda que esto es responsabilidad institucional. Que yo creo que es de algo que hemos carecido en la mayoría de estos tiempos, ¿no? Esto que se entiende que no es responsabilidad de una persona o incluso de esa unidad, sino que es responsabilidad de toda la institución. Entonces, si decimos que queremos hacer cambio, por ejemplo, los estereotipos de género, que queremos tener una cultura no violenta, que queremos que haya mayor igualdad entre niños y niñas y hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene que hacerse responsable completo. Su ministro o ministra, las jefaturas, tener esta unidad que va mostrando el camino, pero donde todos y todas las personas que forman parte de esa institución también se comprometen con la igualdad de género y lo llevan a todos los ámbitos que son parte de su responsabilidad. Si eso no sucede, es muy difícil avanzar porque la magnitud del cambio es muy grande. Hoy día, que asistimos a un momento bien especial, que como nunca antes, hay una oportunidad para hacer cambios más profundos. Ya no solo de tener un programa, de incorporar este enfoque en una política, que es muy importante, pero sí repensar cuestiones que son bien centrales. Por ejemplo, repensar las normas de género. Creo que tenemos una oportunidad como sociedad, como país, de repensar la manera en que nos relacionamos, que enseñamos a niños y niñas, y no me refiero acá solo al sistema educativo, sino que que enseñamos como sociedad, de repensar el rol de los medios de comunicación, de dar una vuelta a ver, en realidad, cómo nos podemos relacionar de manera distinta, cómo cambiamos este cambio cultural, que siempre es lo que decimos que es lo más difícil, porque el cambio cultural no sucede solo por decreto. El cambio cultural sucede porque todos y todas vamos discutiendo, debatiendo, mirando el mundo de manera distinta, pero por supuesto que con el apoyo de las políticas públicas que se implementan en los distintos ámbitos. Por lo tanto, creo que acá hay una oportunidad para todas las personas que estamos comprometidas con la igualdad de género, para los distintos poderes del Estado, para las distintas personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones, de aportar a ese cambio. Y estoy muy esperanzada pensando que podemos dar ya no solo este avance, como lo decía hace un momento, por ejemplo, lo que va a suceder con la nueva Constitución y cómo ahí se han puesto temas relevantes, sino también un avance en nuestra vida cotidiana, un avance más claro en cómo nos relacionamos distinto en la vida cotidiana, cómo, por ejemplo, abordar de manera más decidida la violencia contra las mujeres, no solo que es muy importante con la respuesta a quienes lo sufren, sino también pensando en cómo lo prevenimos. Por ejemplo, la prevención no es algo que tengamos que hacer con las mujeres, porque las mujeres somos las víctimas, no somos las que la provocamos, sino que cómo prevenimos con los niños, los hombres, los jóvenes, y para eso lo que tenemos que hacer es trabajar las normas de género, los roles que nos han sido socialmente asignados y cuestionarlos, la manera en que se generan estas relaciones de jerarquía y de poder, donde algunos consideran que tienen más poder que otras o que pueden ejercer ese poder incluso sobre el cuerpo, sobre la vida de las personas. Creo que tenemos esa oportunidad histórica hoy día y espero que podamos tomarla, que podamos asumirla y que encontremos esos espacios para hacer esos cambios que son tan necesarios más allá de los cambios normativos y en políticas públicas que confío que sucedan en los próximos años. Gracias por ver el video.